Música Muy buenas simmers y bienvenidos a este Spielville de los Sims 4 Estamos haciendo un challenge de 6x6 He visto muchos de mucha gente y la verdad me parecía muy interesante hacer un challenge con una casa de espacio tan reducido Semanalmente haremos uno, haremos el de 6x6 que es este, haremos el de 5x5 y el de 4x4 Así que si este me ha costado un ratito, pues el otro me costará aún más Porque los espacios reducidos están muy bien en la vida real Pero luego en la vida ficticia o en la vida de 3D tampoco es tan fácil meterse en ese escollo Y bueno, pues lo que estamos viendo es una casita, pues es un cuadrado, ¿vale? Especialmente y en ese cuadrado tenía que pensar que si yo viviera ahí y tuviera que meter todo lo indispensable para tener una casa ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo organizaría? Y sobre todo, ¿qué muebles metería y no metería? ¿Vale? En este caso la cocina es, yo creo que el espacio de la casa que más muebles tiene Depende como juegues, puedes usar los muebles para una cosa o para otra, ¿vale? Yo la encimera de al lado de la vitro la he usado pues un poco para poner Ahora mismo he puesto la máquina de hacer palomitas que te vienen los Sims 4 noche de cine Y bueno, pues eso es primordialmente para lo que yo he usado ese cachito de encimera, ¿vale? Luego, como esta casa la he creado para una sin chica, he usado colores rosas, negros, colores claros Bueno, no sé, una mezcla de rosa, ¿vale? Rosa blanco, ¿vale? Para que os hagáis una idea Tuve un pequeño problema que es lo que me pasa siempre y es que siempre pongo un determinado suelo que me gusta mucho Y la verdad que no sabía yo, no sabía yo de que ese era contenido personalizado Creía que venía con el juego, entonces cada vez que subía una casa con ese, sin contenido personalizado Me saltaba como que había contenido personalizado, entonces no lo entendía Pero inicié el juego sin contenido personalizado, descargué la casa de mi galería Que por cierto ya la tenéis en mi galería No hace falta ahora poner el filtro de activar contenido personalizado Porque directamente te aparece buscándome en la galería como Eduardito Sims, ¿vale? Ahí tenéis la casa Y ese es el dichoso suelo, ¿vale? El dichoso suelo que me da el contenido personalizado La casa la verdad que me gusta mucho, ¿vale? Yo estoy haciendo ahora una partida privada con esa casa Porque la verdad que me ha llamado mucho la atención Cuanto más grande es la casa, menos ganas de jugar me entran a mí No sé por qué, no entiendo por qué, pero no me gusta Entonces pues con lo que he hecho, pues la verdad que estoy muy satisfecho con cómo me ha quedado Ahora las ventanas de la casa la verdad tuve un pequeño problema Porque no sabía cómo hacerlas, ¿vale? Luego cogí y dije, bueno, voy a modernizarme un poco Y voy a hacer algo que nunca antes había hecho Estuve como bastante rato, ¿vale? Poniendo, quitando, mirando A ver, tipo de ventanas, cómo me gustaría O como si fuera mi casa en verdad Cómo me gustaría que fuera Entonces pues al final me decanté con unas Una cristalera simple Y bueno, de esa cristalera simple Pues puse, ahora lo veréis Lo hicimos un poquito personalizado, ¿vale? Porque pusimos como unas estanterías Que hacían como si fueran ventanas de baldosines ¿Vale? O de baldosines de... Es que no sé cómo se dice Ya lo estáis viendo, ¿no? Ya es que no sé decirles exactamente cómo es Pero bueno, ahí lo estáis viendo Cómo más o menos lo tengo Lo tengo hecho Pero el resultado final en verdad no queda así ¿Vale? No quedó así Lo veía todo demasiado Demasiado... Demasiada ventana Y la verdad que no me gustaba mucho cómo quedaba Entonces pues reducí las ventanas a dos ¿Vale? Así me gustaba un poquito más Luego también algo que quería yo tener en esta casa Era una personalidad Que quizás no había hecho en las otras Me fijé mucho en los estilos de los vlogs industrial urbanos Que hay en revistas Un poquito para el estilo de paredes ¿Vale? Y jugar un poquito con esas texturas de paredes Y objetos que tienes alrededor de la habitación ¿Vale? Porque en este caso es Una habitación de hotel Con cocina ¿Vale? Porque hasta una habitación de hotel Casi es más grande que lo que acabo de hacer Y bueno, pues la verdad Que yo estaba como loco Por poner contenido personalizado Pero dije No, Edu, no pongas contenido personalizado Intenta hacerlo por una vez en tu vida Con objetos del juego Y ya verás como te va a salir algo muy chulo Y es verdad Cogí No puse contenido personalizado Y la verdad que me gustó mucho Cómo quedó Y ahora en mi partida La verdad que no estoy usando contenido personalizado Algo muy raro en mí Mi madre me dice Que si tengo fiebre o algo Por no estar usando ese contecomince Mi madre Esos objetos que te descargas Creados por gente Que tienen mucho tiempo libre ¿Vale? Es lo que dice mi madre Entonces pues sí Los he evitado Y bueno Luego pues Yo seguía Al igual que yo seguía haciendo la casa Yo seguía teniendo el problema de las ventanas Faltan ventanas Falta luz a esta casa Tan chiquitita Y le falta luz Entonces Decidí poner un ventanal más En la cocina Y un ventanal más En el baño ¿Vale? Eso sí Tenéis que hacer Una cosita ¿Vale? Los que descarguéis la casa Y es que la taza del váter Tenéis que cambiarla Tal y como está Pues pegada a Del revés ¿Vale? Porque si no el sim No va a entrar ¿Vale? Que ya jugando Ya una vez tenía la casa subida jugando Mi sim no podía hacer sus necesidades Por eso mismo ¿Vale? Y bueno Pues el resto de la casa Es como veis Es muy sencillita Me gusta mucho Muebles Tiene muebles Pues yo creo que Hemos usado todos los packs Que han salido a la venta Creo ¿Eh? No me hagáis mucho caso Sobre todo los muebles de Patio de Patio Patio divino O Sabéis cual digo Que a mí me encanta Ese pack Es de los que más me gusta Y bueno Pues he usado también Muchas cositas de ahí ¿Vale? He usado muchas cositas de ahí Y me gusta el resultado final Que ha quedado La casa la verdad Que no cambia ya mucho más Lo único que cambia Es que El suelo Va a ser totalmente diferente Cuando lo descarguéis Habrá otro suelo ¿Vale? Que lo puse yo Antes de volver a subir la casa A la galería ¿Vale? El exterior de la casa El exterior de la casa Quería que fuese Que tuviera como una especie De porche ¿Vale? Una casa que estuviera Estuviera Inspirada un poquito En la naturaleza ¿Vale? Me he inspirado mucho Para que os hagáis una idea En la película De Matilda ¿Vale? Cuando la niña va A casa de su profesora Pues me he inspirado En ese jardín ¿Vale? No sé por qué Pero me he inspirado No sé por qué Me venía a la cabeza Ese jardín Y la verdad que Al final He decidido Hacerlo muy parecido Luego A la hora de ponerse Mis muros En el En el tejado Me parecía No me gustaba ¿Vale? Quedaba muy Soso ¿Vale? O muy sobrecargado Mejor dicho Entonces lo que decidí Hacer es lo que Estáis viendo Es poner como unos bordes Blancos Y pues así se quedó Luego el blanco El azul de la madera Mezclado con el blanco Y con el marrón Y el negro Pues daba una Daba una Una sentido A la casa Que a mí Pues la verdad Me estaba llamando Mucho la atención Mucho La verdad que me ha gustado Mucho hacer Esta casa Y yo creo que La gente que queréis Jugar así Desde un principio Como poneros un reto Os va a venir muy bien Esta casa Porque está hecha Para eso Sobre todo Para mi sim Que ahora mismo Acaba de abrir Acaba de abrir Perdón Una Una heladería ¿Vale? Entonces Va a su casita Hace sus cositas Y luego pues vuelve A su heladería Que está muy chula Y bueno Pues la verdad que No tiene mucho Más esta casa Es una casa que A mí personalmente Me encanta Y espero que a vosotros También Os gusten mucho Que las juguéis Que me mandéis Muchas fotitos A las redes sociales Que ya sabéis Que son En Twitter Y en Facebook En la cajita de información Tenéis los links Que os llevan a tales sitios Sabéis que ahí podéis Mandarme vuestros sims En vuestras casas Que siempre me hace Mucha ilusión verlas Porque Hacer una casa Y que luego Te estén mandando Vosotros Los jugadores O los que Descargáis mi contenido Verlo en vuestro juego Pues la verdad Que me encanta Y me llena mucho Así que bueno Os voy a dejar Como terminó la casa Espero que os guste Ya sabéis que podéis Darle like Favorito Suscribiros al canal Si no lo estáis También podéis Compartir el vídeo En vuestras redes sociales Para que llegue a más personas Y si no Y si os ha gustado Pues ya sabéis que podéis Darle manita arriba Y comentar el vídeo A ver que os parece Así que nada chicos Me despido Ciudadito sin cero uno Muchas gracias Por ver el challenge 6x6 Nos vemos la próxima semana Con el challenge 5x5 Hasta entonces Me despido Ciudadito sin cero uno Os dejo Como termina la casa Y hasta la siguiente Chao Chau Call you 722 AM Love the tone Of your voice In the morning I'm falling In love with you When the air is thin And the flame is low I need you more Send me a light To reach for love When I think of you I know the feeling Turn the lights in this hat For the weekend I'm the only one you want 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 I saw the stars within your eyes a year ago y just a smile and I am down and I try to breathe call you 7 22 am I'm falling in love with you send me a life to reach for love when I think of you I know the feeling devil lights in the tide for the weekend I'm the only one you want 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 Gracias.